Bueno, pues, como coordinador de la Comisión para la Elaboración de la Propuesta de Hoja de Ruta para la Reactivación del Pacto por la Educación, nosotros agotamos un periodo de tres meses, diferentes instituciones, quienes de manera voluntaria decidimos participar. Bueno, tuvimos una serie de actividades con diferentes instituciones. Por favor, ve pasándola, que no está funcionando desde acá. Ve pasándola, si puedes decir. Por favor, continúa. Por mandato de la Asamblea Plenaria del Pacto, celebrada el 19 de mayo de 2022, se tomó la decisión de conformar esta comisión para elaborar esa hoja de ruta de tres meses para la reactivación del pacto. El CES recibió propuestas de organizaciones para conformar la comisión, les comunicó por correo, les convocó y, posteriormente, ésta se conformó. El objetivo de ésta fue proponer, a través de una hoja de ruta, recomendaciones y acciones que se entendían pertinentes para reactivar el Pacto para la Reforma por la Educación, en términos de los mecanismos de implementación del pacto y del contenido y los compromisos que éste también tiene. Los integrantes de esta comisión están acá, los pueden ver a todos en pantalla. Ya nosotros habíamos hecho esa presentación, por eso quiero llegar a la esencia de la misma. Nosotros hicimos una revisión y análisis de documentos, de matrices de análisis, consultamos varios actores, elaboramos una propuesta y un cronograma de trabajo. En términos de la revisión y análisis de documentos, nosotros revisamos ya los informes de veeduría que se habían presentado a marzo de 2022 y a mayo de 2021. También revisamos presentaciones realizadas en la Asamblea en términos de los mecanismos de seguimiento al Pacto por la Educación y el informe de veeduría del Pacto, que había sido realizado en ese momento ya por EDUCA. Aquí está el ejemplo de la matriz de análisis, la cual elaboramos para analizar la documentación bajo elementos definidos para la revisión del pacto. Esta matriz fue entregada también a la Dirección Ejecutiva del SES como aporte de la hoja de ruta. También propusimos la consulta a varios actores. La comisión solicitó a través del SES consultar con actores del Pacto Educativo para recibir insumos. Hicimos comunicaciones enviadas al SES, reuniones sostenidas también con el SES. Tuvimos una reunión muy fructífera con el MEPIT, donde pudimos revisar el SISPE, el Sistema de Monitoreo de los Indicadores del Pacto Educativo. Ahí hubo un grupo, un par de hallazgos, de qué realmente está, qué no está, qué se eliminó. Sobre esta tuvimos algunos cuestionamientos, porque al momento de reunirnos, nos dimos cuenta que los que solían ser indicadores de procesos y de insumos, ya no están en el sistema que tiene el MEPIT. Entonces, sin procesos e insumos, es muy difícil poder validar si lo que reportan las instituciones responsables de ejecutar el pacto es verídico, es real. La comisión también elaboró una propuesta y un cronograma de trabajo en consenso para los próximos meses. Y los elementos de la propuesta de esta comisión incluyen aspectos sobre los mecanismos de seguimiento al pacto, en particular del Comité de Coordinación Conjunta y el Comité Técnico de Apoyo, del Comité de Bebeduría Social, una propuesta para la reactivación inmediata de este comité, que debió haberse hecho ya hace mucho tiempo, porque parte de sus miembros ya no están activos. El Comité de Monitoreo y Evaluación, la Asamblea Prenaria, sobre el sistema de indicadores, el comentario que hice anteriormente, reafirma la visión que teníamos del tema de revisar los avances al sistema de indicadores y de mantener un diálogo con el MEPID al respecto. El balance de los compromisos del Pacto Nacional de la Educación, bueno, lo tenemos acá, esta mañana. Esto es parte de lo que también se había propuesto. Por favor. En esta presentación se incluyen los aspectos principales para la consideración de ustedes, que de hecho, esto debió hacerse antes. A nosotros se nos convoca para hacer una hoja de ruta en tres meses. Realizamos el trabajo, se presenta, y sin embargo, en ese momento se opió. Debió votarse en ese momento, debió someterse a la consulta, a la opinión, y no venir hoy a ser uno de los componentes de lo que nosotros habíamos propuesto. Sin embargo, entendemos que esto es parte de lo que este escenario debe mejorar. Aquí todos somos educadores, quienes llevamos más de 30 años trabajando en educación en este país. Vemos los hechos, no las palabras, ni los compromisos, ni lo que está en papel. Entonces, ese es el tipo de cosas que en escenarios como este no deben darse. Si nosotros, como una comisión para elaborar una hoja de ruta, hacemos un trabajo, lo presentamos, eso debió haberse enviado a los miembros, en ese momento, debió haberse sometido a la consideración de los que estábamos ahí, que también exista o no un mecanismo para votar por él, lo cual realmente es algo que también nosotros desconocemos. Pero, en general, nuestro trabajo se centró en verificar cómo es que vamos a reactivar los comités, estos mecanismos, que son los que hasta ahora tenemos para dar seguimiento al pacto. Y las recomendaciones generales tienen que ver con dar cumplimiento al decreto que estableció cada mecanismo del pacto definido y las responsabilidades institucionales de cada uno. Reactivar el Comité de Coordinación Conjunta y su Comité Técnico de Apoyo, CES-MEPI, pues este es responsable de proponer metodologías de trabajo y acciones vinculadas a la implementación del pacto según el mismo decreto. También, las recomendaciones en términos de actualizar la composición del Comité de Aveduría Social. No podemos tener proveedores del Ministerio de Educación, vendedores de servicios al Ministerio de Educación, siendo parte de la Aveduría. O sea, ¿cómo es que tenemos acá instituciones que lo que hacen, además de su rol social, es venderle servicios al Ministerio? Usted no puede ser juez y parte, y gran parte del fracaso yo como académico, como ciudadano y como maestro y director de escuela, lo digo, de este pacto por la educación ha estado en que no podemos ser jueces y a la vez parte del trabajo que se supone que se procura hacer acá. Y mantener instituciones en este Comité de Aveduría, que no sé cómo es que son social o sociales, y son a la vez proveedores del mismo servicio que están supuestos a evaluar, no es un trabajo realmente adecuado ni cumple con el propósito que todos queremos acá. Y es una mejor educación para este país, para los que menos pueden. Actualizar los enlaces que conforman el Comité de Coordinación Conjunta y Técnico de Apoyo, establecer fechas de reunión para cada comité, gran parte de la falta de resultados también a nivel operativo, logístico, de esto tiene que ver con el hecho de que no hay un calendario activo, no hay un calendario dinámico de seguimiento a las cosas. Entonces, en términos de fechas también es parte quizás de la dinámica que hay que mejorar acá. Presentación del sistema de indicadores y su alineación desde el MEPID a la Asamblea Plenaria del Pacto Educativo, realización del proceso de balance a los compromisos, básicamente. En detalle, sobre los mecanismos de seguimiento al Pacto Nacional para la Reforma Educativa, hay recomendaciones específicas para cada uno. A continuación vamos a hablar sobre ellas. Se suponía que esto era para los próximos meses, pero eso se presentó ya hace más de un mes y hoy estamos acá de nuevo revisando una de las sugerencias que eran parte de lo que nosotros habíamos propuesto. Entonces, las mismas están basadas en el decreto 8415 que establece el reglamento de las normativas del Pacto para la Reforma Educativa. Esta comisión acoge, además, las recomendaciones más generales del informe realizado por el doctor Radamés Mejía en 2022, actualizadas en referencia al informe de Amargoz, Mejía y Morrison de 2019, consideramos que éstas se podrían ir desarrollando de forma paralela en un mediano plazo. A pesar de que el sistema educativo moderno trabaja o se supone que debe trabajar desde un paradigma complejo, ecosistémico e integral, parte de las debilidades de este escenario está en el tema de la simultaneidad, en el paralelismo, en la imposibilidad de hacer cosas o realizar acciones paralelas. Ejemplo, este mismo escenario el día de hoy. Yo voy a insistir, se tuvo que esperar a hoy para ser uno de los componentes de todo lo que nosotros habíamos propuesto como comisión que propone la Aveduría, cómo reactivarlo. El análisis y recomendaciones de mediano plazo están contenidas en una matriz inextensa que esta comisión también ha entregado como parte del trabajo. Por favor. Sobre el Comité de Coordinación Conjunta y el Comité Técnico de Apoyo, reactivar este comité de forma inmediata es lo que recomendamos, especialmente el Comité Técnico de Apoyo, que supone que son dos técnicos del SES y dos técnicos del MEPID, ya que como órgano técnico adscrito es la única unidad ejecutiva que motoriza y provee información a la Asamblea Plenaria. Sistematizar las reuniones trimestrales regulares de la Comisión de Coordinación Conjunta con una clara agenda que se corresponda con los altos niveles de responsabilidad de los titulares y con la efectiva asistencia del Comité Técnico de Apoyo. Eso es parte también de las recomendaciones de Mejía y Amargos. Elaboración del informe anual de acuerdo al artículo 9 decreto 8415, el Comité de Coordinación Conjunta es el responsable de la elaboración y presentación de un informe anual que consolida la información provista por el Comité de monitoreo y evaluación y por el Comité de veeduría respecto al grado de avance en el cumplimiento del pacto. En caso de no contar con todos los insumos en este momento, coordinar la presentación del avance de cada entidad responsable para poder consolidar el seguimiento. Esta información más un reporte de veeduría deben ser los insumos que consolide el informe. Con relación en particular al Comité de monitoreo y evaluación, conformar este comité de forma inmediata fue la recomendación que dimos como el Comité de elaboración de la hoja de ruta para poder asegurar la ejecución de las acciones derivadas para el cumplimiento de los compromisos, la detección de posibles retrasos, la generación de sinergias que faciliten el cumplimiento de los mismos y la realización de los ajustes en la planificación según se entienda pertinente. También la actualización del sistema de monitoreo o de indicadores del MEPIT. Un comentario breve con relación a esto. Cuando nos reunimos con el MEPIT de nuevo, el sistema solía tener más de 100 indicadores que incluía los resultados, los insumos y los procesos. Algo a lo que hay que prestar, entendemos nosotros mucha atención, reitero, es a la desaparición de los indicadores de procesos y de insumos. porque cualquier institución puede reportar cualquier logro y la única forma en que uno como académico puede correlacionar si esos logros guardan relación con la realidad más allá de un indicador computarizado es analizando cuáles insumos se usaron y cuáles procesos se agotaron. Entonces, es importante ver cómo es que vamos de manera conjunta, no simplemente el Estado Dominicano, porque se supone que ese es un escenario conjunto, a revisar la validez, pertinencia, relevancia de esos indicadores. Revisar los compromisos del Pacto Educativo y sus indicadores en general a la luz de nuevas realidades que vive el país. Ha cambiado mucho la cosa. Habría que ver ahora cuáles son los indicadores quizás más adecuados. Sobre el Comité de Aveduría Social, como comenté anteriormente, corresponde al CES y al Comité de Coordinación Conjunta como parte de su seguimiento reglamentación y accionar regular, gestionar la rotación de los miembros del Comité de Aveduría. Nosotros recomendamos que se abriera la convocatoria y establecer fecha. Se propuso entre el 15 y el 21 de septiembre para que el Comité de Coordinación Conjunta reciba sugerencias y propuestas de posibles instituciones, verificando que no tienen responsabilidad directa en los compromisos del pacto ni conflicto de interés que puedan asumir posiciones en el Comité de Aveduría. Como quisiera reiterar, eso debió haberse hecho si se hubiera agotado lo que en principio sugerimos entre el 15 y el 21 de septiembre. Hoy quizás tendríamos ya un Comité de Aveduría Social conformado. Convocar asamblea extraordinaria para aprobación de nuevos integrantes del Comité de Aveduría se sugería la primera semana de octubre que también se agotó actualizar el reglamento interno de funcionamiento del Comité de Aveduría una vez conformado con los nuevos miembros. Fortalecer el reporte de Aveduría adecuando este insumo a la periodicidad, objetivos, uso de fuentes y destinatarios según la normativa vigente y evaluar por parte del SES cómo apoyar financiera y técnicamente el trabajo del Comité de Aveduría Social o para que pueda realizar su labor con absoluta independencia. Esto es algo muy importante porque a veces hacen la labor de Aveduría Social simplemente lo hacen porque tienen los fondos y porque tienen el tiempo no porque son los actores más adecuados a hacer eso en términos de independencia y de objetividad. que es lo que aparentemente también se ha dado recientemente. Sobre la asamblea plenaria definir agenda de trabajo iniciando por conocer las propuestas inmediatas sugeridas para la reactivación de los mecanismos del pacto y el balance sobre sus compromisos. Solicitar la presentación en la próxima asamblea del pacto sugerida se sugirió en ese momento para la primera semana de octubre de informe consolidado del Comité de Monitoreo y Evaluación y Evaluidad Social al no estar este operativo el Comité de Monetario y Evaluación se sugiere la presentación de avances que es lo que tenemos el día de hoy definir los puntos de enlace ante los distintos mecanismos para la implementación del pacto y esos serían insumos base para el proceso sobre el balance de los compromisos que se aprobó en junio lo tenemos el día de hoy. sobre la asamblea continuamos se sugiere el fortalecimiento de la gobernanza de esta asamblea más ampliamente desarrolladas en una matriz de análisis de esta comisión entre ellas socialización oportuna de agendas y materiales de estudio y de análisis y de las ayudas y memorias de la asamblea ampliar la divulgación a la ciudadanía de los acuerdos sugeridos por la asamblea a través de la actualización del portal o la página web del pacto para que refleje acuerdos reportes documentos y actividades de hecho se propone un canal de youtube u otra plataforma tecnológica del CES para la transmisión en vivo de estas asambleas esto es de todo el pueblo se supone que todo el mundo así como usted ve que en el congreso se hace en vivo en youtube cada cosa esto podría también incluirse que todo el pueblo sepa en realidad como estamos decidiendo como es que ese pacto se va a actualizar se va a realizar revisar los mecanismos de toma de decisión y registro del consenso de la asamblea también eso es otra cosa ese mecanismo de cómo se registra el consenso cuando votamos si es que votamos en la asamblea sobre el sistema de indicadores esta comisión sostuvo una reunión informativa con técnicos del MEPID el 25 de agosto para conocer avances en el sistema de indicadores de seguimiento al pacto en este sentido el MEPID ha realizado un ejercicio de vinculación y alineación de la planificación del sector público con el pacto y cuenta con 61 indicadores solían ser más de 100 se sugiere una presentación desde el MEPID a la asamblea general del pacto para socializar me parece que el día de hoy el MEPID va a hacer esa presentación sobre balance sobre los compromisos del pacto por solicitud de la asamblea en fecha 22 de junio y bajo liderazgo de la organización del CES se propone lo que hoy tenemos acá en esta mañana en reunión del 9 de agosto de 2022 la dirección ejecutiva del CES informó a esta comisión que el CES avanza y está gestionando este proceso de balance con el día de hoy y en ese sentido y apoyando esa solicitud sugerimos una propuesta metodológica para implementar este proceso en las próximas semanas metodológicamente bueno hoy vamos a escucharlo como fue que se armó por fin esta presentación de las metas al día de hoy el objetivo bueno ya esto creo que no no es pertinente porque ya estamos aquí el día de hoy continúe tampoco esto porque ya se organizó el evento en resumen se sugiere la aprobación de los elementos y ahora vamos a ver cuáles de estos ustedes podrían aprobar la reactivación inmediata y solicitud de informes sobre los mecanismos de seguimiento al pacto por el comité de coordinación conjunta y comité técnico de apoyo comité de veeduría social comité de monitoreo y evaluación y asamblea plenaria sobre el sistema de indicadores presentación de estos indicadores a la asamblea me parece que hoy esto se va a hacer y sobre el balance de los compromisos fijar fecha para la realización de este evento también que estamos aquí en esta mañana o sea que vamos a ver qué logramos el día de hoy muchísimas gracias chau